Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Sean bienvenidos todos a mi sección de tarot colectivo con Cataxonia, alias Angélica, o Angélica, alias Cataxonia, o sea, yo. Si se filtra algún sonido es porque estamos aquí en modo guardando cosas, modo mudanza, pero tenía que tomar unos minutitos para poder hacer esta lectura, que siento que es importante para algunas personitas, sobre todo para una mujer por ahí que anda mirando. Bien, si sientes que esto es una confirmación dentro de tu corazón, algo que estás atravesando, es más que probable que esta lectura sea para ti. Si quieres acceder a alguna lectura personalizada y vives en Chile, puedes contactarme vía mensaje de texto al WhatsApp más 569-7281-4646, de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Y dicho esto, empecemos. Resulta, mujer, que estuviste por mucho tiempo pasando por una crisis con tu poderes nerd, con tu crush, con tu personita especial, que de especial creo que ese caca no tenía mucho, y tengo que decirlo así porque era una persona que te vendía la pomada de hombre o en control de sus emociones, pero realmente le sacaba de quisi hasta la tusa una situación que estaba pasando contigo. Estaba perdiendo los estribos. De a poquito empezó como a toda esa parte de luna de miel que te ofreció a empezar a decantar, se hicieron unos silencios medio extraños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en la medida en la que tú empezaste a sentir conforme y confiada junto a él, empezaste también a brillar. Y eso hizo que, desgraciadamente, apareciera más de un pretendiente por ahí, que aunque tú realmente nunca le viste venia ni quisiste como cambiar a la persona con la que estabas por otro, eso parece que a él no le quedó muy claro. Y eso, desde todo, muchos conflictos realmente se alejaron un poco del lado más de luz que tuvieron en algún momento. Pero tú sabes lo que yo suelo decir. Este tipo de cosas son precisamente bendiciones disfrazadas de maldiciones. Entonces, en el momento en que te diste cuenta de esta situación, y tú obviamente no estabas como para estar aguantando a una persona completamente insegura, porque normalmente el tipo de hombre que empieza a generarte caos cuando ve que tú eres una persona que brilla por luz propia, y obviamente eso atrae a otras personas, siento que no era tu intención en primer lugar. Te apoya, te acompaña. No es una persona que intente menoscabarte o acercar una responsabilidad que nunca existió. Eso es netamente por las inseguridades que puede atraer esta persona bastante rota. ¿Para qué quieres que te diga? Yo aquí veo que, efectivamente, esta persona dijo, bueno, ¿saben qué? Yo no tengo por qué estar ahí como suplicando situaciones o cosas por esta mujer, que a lo mejor se las dio de, no sé si, impiadora por la vida. Vamos por la parte 2. Como te comentaba, esta persona dijo, bueno, ¿saben qué? Esta mujer no me está rogando, no me ha pedido disculpas, como si tuvieras que pedirle disculpas por algo que fuera a existir. Por haber herido su sentimiento como si tú le hubieras hecho algo, más que ser tú misma, mujer. ¿En qué estabas pensando cuando te fijaste en alguien así? Pero como mi tarón nos venimos a juzgar y puedo entender los procesos, digamos que eso fue lo que catapultó que esta persona dijera, como buen simpiador, ¿qué es? Porque eso es lo otro. Esta persona está proyectando en ti algo que esta persona hace. Porque aquí, entre silencio y silencio, adivina en qué está ocupando su tiempo. Pero mi lectura no es de él, es de ti. ¿Y qué pasa contigo? Este cambio en la paradoja, en la situación que estás pasando, debido a esta toma de conciencia de, ya, bueno, enough, hace que algo que venía dándose un poquito más lento, de pronto empiece a agilizarse. ¿Y qué es? Le hemos dicho muchas lecturas, pareciera ser que estas lecturas siempre son para ti. Estás tomando mucha atención a tu intuición, a tu voz interna, que tuviste callada por tanto tiempo, no sabes cómo te felicito. En este momento estás como la figura y la fije de la sacerdotisa. En este momento estás viendo que todo tiene su razón de ser. No te estás calentando la cabeza. Obviamente la marcha de esta persona te puede haber afectado a nivel emocional, si la querías, pero tampoco es como para estar llorando miserias ahí porque fulanito te dejó de seguir o te bloqueó de las redes sociales. Y como yo me quise asegurar, seguí sacando cartas, ya, por mi intuición, como decía un colega. ¿Y yo qué veo para ti? Puedas celebraciones. Se empieza a activar tu ciclo de amistades, empiezan a invitar y entre celebración y celebración aparece alguien nuevo. Alguien nuevo que sí viene con todas las bendiciones ahí, listas y dispuestas para entregarte. Alguien con quien sí, efectivamente, vas a poder concretar todos esos sueños loquitos que traías dentro de tu corazón. Y si no fuera suficiente, la carta del pozo, los deseos para ti. Así que tómate unos segundos conmigo, inhala, cierra tus ojos y decreta, decreta las cosas cuando son para ti, así como las personas. El universo jamás las aleja. Es perfecto tal como es en sus tiempos. No desconfíes del proceso. Solo fluye. Estás haciéndolo bien. Tú nunca tuviste que ser un satélite de otro ser que lo único que quería era tenerte sometida bajo su alero. Esto es para cosas mayores. No desconfíes. ¡Gracias!